La actitud del Partido Popular de Pablo Casado con Venezuela es el mejor testimonio de la pérdida de orientación y de la pérdida de una cierta moderación tendente al equilibrio y a la objetividad. Porque yo conviví haciendo una tarea intensa de mediación en Venezuela con Rajoy, con Margallo y con Dastis. Que eran críticos, por supuesto, claramente pro oposición, pero tenían la suficiente ponderación para saber que las relaciones internacionales y que un papel es un expresidente y que allí, como casi todo en la vida, en Venezuela no es nada negro ni blanco. Ahora, fíjese, lo he dicho en alguna ocasión, cuando me lo encontraba a Pablo Casado en un par de sitios, en fin, el día que quieras hablamos de Venezuela. Si todos los temas, sinceramente, que el PP va a tener para hacer oposición y por donde ha empezado es Venezuela, ya le auguro desde aquí un fracaso estrepitoso. El camino que se ha seguido por parte de la comunidad internacional impulsada por Trump es un camino equivocado, plagado de mala información de lo que pasa en Venezuela, desde supuestos falsos y además transitando por ese recorrido arriesgado siempre que es saltarse las reglas. Esto siempre acaba mal. Yo estuve con la administración Obama y con la administración Kerry no hubo sanciones económicas al país. Yo tenía un diálogo con Kerry permanente, teníamos a Tom Shannon, gran diplomático, haciendo la tarea, sí, en una posición firme, pero no el ir a eso. Es decir, pase lo que pase, aunque un país se destroce, vamos a ver cómo tumbamos a este gobierno. De Venezuela se nos ha contado, en fin, grandes líneas, solo una parte de la realidad. Como casi siempre, la realidad es mucho más compleja, está llena de matices, llena de matices, llena de cosas que no se saben y más allá de eso, cualquiera que se aproxime, primero que es un país hermano, segundo, que no cabe ninguna duda que hay dos bloques que a veces parecen irreconciliables. Hay que ponerse de acuerdo en el respeto a las reglas, en el respeto a las reglas, en la recuperación del respeto a las reglas. Si usted me dice que solo se la salta una parte, le digo no. Afirmo, afirmo. Es que en Venezuela veremos un proceso nuevamente de diálogo, ojalá de acuerdos, y que todas las tesis radicales que se han ido imponiendo en un lado o en otro, quedarán afortunadamente olvidadas. Este es mi pronóstico, y se demostrará que solo el diálogo, y que como casi siempre, las cosas no son blancas y negras, y a lo mejor no estamos tan lejos de ver un proceso en el que se encauce también un diálogo con acuerdos, con salida electoral. A lo mejor no estamos tan lejos de eso. Y serviría de elección a la comunidad internacional. Recuerdo una frase de Mitterrand que decía, ahí si yo tuviera el castellano. Y España debe de ser en Latinoamérica, debe aparecer en Latinoamérica como un país que facilita la resolución pacífica de los conflictos, como un país que ayuda, como un país que coopera desde los valores democráticos, por supuesto, pero entendiendo la complejidad y la pluralidad que hay, a veces radicalizada, en Latinoamérica. Gracias.